Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero tu corazón que sea esta noche Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchos años Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchos años Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber, que te vayas Vas a saber que aquello que dejaste Con este mismo amor que me hace tanto mal Y siempre me gustó, pa' que te largues ¡Y siempre me gustó, pa' que te vayas